La provincia romana de Hispania fue una de las provincias más antiguas del imperio romano. Después de la victoria de Roma sobre Cartago en la Segunda Guerra Púnica, Roma obtuvo el control sobre la parte sur de la península ibérica en 201 a.C. Fue totalmente conquistada, convirtiéndose en la provincia de Hispania. Durante 600 años, los romanos gobernaron esta península sin disputas, hasta que después del 407 d.C., durante el tiempo de las grandes migraciones, varias tribus germánicas lograron atravesar las defensas fronterizas romanas y vagaron hasta el sur de España, y así se establecieron en esa área. Incluían a los suevos vándalos y alanos, mientras el imperio occidental era lentamente desgarrado por estas migraciones, por el caos, por interminables guerras civiles, por enemigos externos e internos. Los romanos perdieron lentamente el control de España. La última vez que el imperio romano occidental controló esta provincia fue durante los últimos años del reinado del emperador mayoriano. Y cuando él fue asesinado, con él murieron los últimos vestigios de la España romana después de 660 años de control romano. ¿O no? Porque no mucho después de la caída del imperio romano de occidente, el aún vital y fuerte imperio romano de oriente, emprendió una campaña de reconquista sin precedentes, reconquistando grandes partes del antiguo imperio romano de occidente. Y entre estas partes también estaba el sur de la antigua provincia romana de Hispania, que fue reconquistada por el imperio romano en el año 551. Entonces, ¿cómo era la vida en esa provincia romana oriental de España? Era muy diferente de Bajo Majoriano o Bajo Valentiniano. ¿Cómo podemos imaginar las ciudades y la arquitectura en esa nueva provincia romana en los 70 años de su existencia? Fue en los días de gloria del imperio romano de oriente, que algunos llaman imperio bizantino. Pero no estoy de acuerdo, porque personalmente no llamaría al imperio romano de oriente del siglo VI ya el imperio bizantino. El emperador Justiniano todavía era hablante nativo de latín, su mejor general belisario también. Y lo eran muchos otros altos funcionarios de ese, todavía muy romano imperio. Sí, predominaba el habla griega. Sin embargo, la cultura aún no había divergido mucho del antiguo imperio romano de occidente ya que había caído, y esto vendría más tarde, a partir de mediados del siglo VII en adelante. En mi opinión, es ahí cuando podemos hablar más del imperio bizantino. Puedes ver este video aquí si quieres saber por qué incluso entonces no me gusta mucho el término. De todos modos, volvamos a los días de gloria de este imperio romano que vuelve a crecer. Sí, perdió sus provincias occidentales a finales del siglo V, los últimos vestigios de los cuales cayeron en 486. Pero después del año 533 estaba creciendo y expandiéndose de nuevo. El reino vándalo de África había sido reconquistado en 534, y junto con él, sus posesiones insulares en el Mediterráneo, Córcega Cerdeña y las Islas Baleares. En 540 el reino Ostrogodo fue casi reconquistado, y Belisario había capturado su capital, Rávena. Para 554 fue totalmente anexado por el resurgente Imperio Romano bajo el Imperio Romano de Oriente. Y así fue un golpe de suerte para los romanos que exactamente en esos años hubo una serie de revueltas en la España gobernada por los visigodos. Esa antigua provincia romana había estado bajo el dominio de los visigodos desde la muerte del emperador mayoriano en 461. Los visigodos eran cristianos arrianos, y la población romana nativa de esas tierras eran cristianos calcedonios. Naturalmente, esto a menudo resultaba en tensiones, y en 550 esto resultó en rebeliones generalizadas en varias ciudades de la España visigoda. Según Isidoro de Sevilla, uno llamado Atanagildo se rebeló contra el rey visigodo Agila para hacerse rey. Y así Atanagildo al menos eso es lo que escribió Isidoro, pidió ayuda al Imperio Romano de Oriente contra Agila, y rápidamente Justiniano vio la oportunidad que se estaba abriendo y envió una flota. A menudo se dice que Petrus Marcelinus Félix Liberius fue el comandante de esta expedición, pero para ese entonces tenía alrededor de 80 y 5 o 86 años, así que esto es muy dudoso. Además, Procopio de Cesarea escribió que Liberius en realidad estaba en Estambul durante ese tiempo, así que realmente dudo que Liberius liderara esta invasión, pero por supuesto no podemos saberlo con seguridad. Quizás el viejo Liberius en efecto lideraba esta expedición, lo que lo haría bastante impresionante, y ciertamente uno de los comandantes militares exitosos más antiguos de la historia. También es un personaje interesante que en realidad nació en el entonces a un existente Imperio Romano Occidental, y era un hablante nativo de latín. Por eso de nuevo no tiene sentido llamar a estos romanos orientales bizantinos. Si Liberius estaba liderando la expedición, los romanos desembarcaron a más tardar en 550, pero si no, entonces 552 es una posible fecha de desembarco. Los romanos, junto con los visigodos rebeldes de Atanagild, lograron capturar una gran parte del sur de España en el transcurso de 2-3 años. Sin embargo, Atanagild pronto se dio cuenta de que había sido un peón de Estambul, y por lo tanto los romanos se negaron a devolver el territorio capturado a los visigodos. El alcance exacto del territorio capturado aún se debate, pero probablemente incluyó grandes partes de la antigua Baética y Cartaginensis romanas. Cartago Nova fue ciertamente parte de esta nueva provincia, al igual que Corduba, y posiblemente incluso Hispalis por un tiempo. La provincia no se llamaba Hispania como la antigua romana, sino España, y por lo tanto era parte de España después de una interrupción de unos 90 años nuevamente parte del Imperio Romano. Pero ¿cómo era la vida en esta España del Este Romano en comparación con la Hispania del Oeste Romano anterior? Si eres un fanático de Roma, probablemente te interese los anillos y accesorios romanos que la tienda Senatus Populusque Romanus está creando, especialmente si estás viendo este video. Hacen anillos legionarios, hacen anillos con diferentes temas, incluso hacen réplicas de monedas, estatuas, colgantes, atributos y terracotas. Y lo más increíble es que elaboran a mano cada una de las piezas. Sí, este es material artesanal de alta calidad. Realmente no hay un mejor regalo para ti o para alguien que conozcas que pueda ser fanático de Roma. Puse el enlace a su tienda en la descripción del video y en el comentario fijado y con este enlace puedes obtener un 10% de descuento en cada compra si escribes el código de descuento Mayolianos. Así que ve y revisa su surtido, es realmente bastante increíble. Regresemos a la provincia oriental romana de España. La población nativa de España que todavía estaba predominantemente compuesta por romanos de los viejos tiempos dio la bienvenida a los romanos orientales. Bueno, en asuntos religiosos podemos suponer que sí. Los romanos cristianos calcedonios de España ciertamente estaban en mejores términos con un credo cristiano romano oriental muy similar que con los arios, que era considerado por la mayoría de los calcedonios como una herejía. Entonces no debemos olvidar que incluso en los años 550, los romanos de España y otras partes de la antigua Hispania todavía hablaban latín. Los visigodos en realidad adoptaron el idioma latín y el latín sí cambió, pero lentamente a lo largo de las décadas. Sólo comenzó a divergir notablemente más tarde. Y dado que muchos de los romanos orientales también eran hablantes nativos de latín, como muestran los ejemplos de Justiniano Belisario o incluso Liberio, podemos suponer que el dominio romano oriental debió haber sido bienvenido por muchos, pero por supuesto también opuesto por algunos, especialmente por los lealistas visigodos. Y esta provincia de España duraría unos 70 años casi toda una vida humana. ¿Cómo era la vida en España entonces, aparte del idioma y religión? Para empezar, las ciudades de esa época aún tenían un fuerte aspecto romano. Ahora bien, muchos de los antiguos acueductos, foros, anfiteatros o templos romanos habían comenzado lentamente a caer en ruinas. Pero en muchas partes todavía se mantenían, en la medida en que los recursos lo permitían, especialmente los acueductos, ya que eran vitales para abastecer de agua a la población de las ciudades, y por lo tanto, eran una línea de vida importante. Naturalmente, los anfiteatros ya no se usaban con frecuencia, y por lo tanto, cuando caían en ruinas, ya sea debido a un terremoto o simplemente por negligencia, sus piedras se reutilizaban con mayor frecuencia como material de construcción para nuevas iglesias. Lo mismo sucede con los antiguos templos grecorromanos. Algunos de ellos se convirtieron en iglesias. El ejemplo más famoso de esto es, por supuesto, el panteón en Roma, y esta es una práctica que en realidad era bastante común. Pero algunos otros templos, a través de más de un siglo de abandono, podrían haber mostrado ya signos de vejez. Aquellos que estaban más allá de la reparación también se reutilizaron para la construcción de nuevas iglesias o casas. Así que mientras en el año 400 después de Cristo, la ciudad de Cartagonova todavía tendría un aspecto muy clásico romano, unos 150 años después, en esta provincia romana oriental de España, Cartagonova habría parecido más cristiana. Habrías visto menos templos, todavía algunos pero no tantos, y muchas más iglesias que en el 400 después de Cristo. Además, muchos de los edificios posiblemente habrían parecido más desgastados o dañados, ya que las reparaciones de los edificios, por supuesto, ya no eran fácilmente posibles porque la infraestructura del antiguo imperio occidental se había desmoronado. Era mucho más fácil reutilizar piedras locales que traerlas de canteras lejanas, como solía suceder cuando el imperio estaba en su apogeo. Y por supuesto, como puedes imaginar, los romanos del este también añadieron algunos de sus propios edificios, y eran más famosos por sus espléndidos mosaicos y lo que ahora llamaríamos arquitectura bizantina, que ya estaba emergiendo en esa época. Podemos encontrar muchos llamados bautisterios, que son piscinas de bautismo, que a menudo estaban maravillosamente adornadas con espléndidos mosaicos de muy alta artesanía. El asentamiento romano oriental de Son Pereto, en la isla de Mallorca, da una buena impresión de cómo podrían haber lucido estas ciudades romanas orientales en esa época. Entonces, después de algunas décadas de dominio romano oriental, las ciudades de España podrían haber parecido más bizantinas, con muchos elementos arquitectónicos e iglesias construidas en ese estilo. Y aún así, fascinantemente, todavía veríamos un antiguo templo grecorromano aquí y allá, aunque por supuesto en otra función, como iglesia o como espacio de almacenamiento, o rededicado para algún otro propósito. Esto se puede ver impresionantemente, por ejemplo, en la antigua ciudad norteafricana de Duga. Aún se conserva muy bien, incluso el antiguo Capitolio, y podemos ver que el antiguo templo central no fue derribado cuando fue recapturado por el imperio romano oriental, sino que se dejó en pie e incorporado a una muralla de fortificación, que fue construida por los romanos orientales. Podemos suponer que esto también ocurrió en España. España no estaba gobernada por un exarca como África o Italia, sino por un magister militum, quien posiblemente estaba bajo el mando directo del exarca de África. Y de hecho, podríamos decir que uno de los grandes objetivos de España era evitar que los visigodos se trasladaran a África, y repetir lo que los vándalos habían hecho más de un siglo antes. De hecho, incluso podríamos llamar a España un baluarte en los confines más occidentales del imperio, contra los visigodos. Los romanos del este realmente habían aprendido las lecciones del error del imperio romano occidental. Había una conexión muy estrecha entre España y Mauritania tingitana. Se descubrió una lámpara de aceite de España junto con algunas ánforas, que eran muy similares en estilo a lo que encontrarías en Mauritania. Cartagena fue excavada en las últimas décadas por arqueólogos, y por ejemplo, se descubrió un complejo de viviendas de la época romana oriental, que probablemente fue construido para los soldados romanos orientales, que estaban estacionados como guarnición local. Ya en los años 570, los visigodos comenzaron una ofensiva y capturaron las ciudades del norte de España, pero incluso en aquellos días todavía había rebeldes Bacaudai que vivían en una zona de amortiguamiento entre la España romana y el territorio visigodo. Por lo tanto, los visigodos se vieron obstaculizados en su expansión y así los romanos pudieron defenderse. A finales de los años 500, bajo el gobierno del rey Recaredo, los romanos incluso volvieron a la ofensiva, cuando el emperador Mauricio, también conocido como Mauriz, reinaba en Estambul. Y podríamos decir que el comienzo del fin para España llegó en 602, al igual que el fin para tantas otras partes del imperio romano. De hecho, podríamos llamar al año 602 un punto de inflexión en la historia romana, a la par con la traición contra el emperador occidental mayoriano, o a la par con la derrota en Adrianópolis en 378, en su pura magnitud y alcance. El mayoriano de aquellos tiempos era el emperador Mauricio, y él sería el último emperador romano en hacer campaña a través del río Danubio, en la antigua provincia de Rumania, como el emperador Trajano 500 años antes. Había empujado a los salvajes ávaros de vuelta a través del Danubio desde donde habían venido. También fue él quien estableció el exarcado de África y de Italia, marcando el primer esfuerzo real para detener el avance lombardo en Italia. De hecho, fue un excelente emperador, y haré un video sobre él. Pero entonces, como la brutal traición de Mayorian en 461, él también fue brutalmente traicionado por uno llamado Focas, en el año 602. Y su destino podría haber sido incluso peor que el de Mayorian, porque Focas incluso ejecutó a los hijos de Mauricio, y se dice que incluso obligó a Mauricio a ver cómo los ejecutaban. Esto no sólo fue increíblemente cruel, sino que sumiría al imperio romano en un caos total, lo que resultaría en que Irán anexara grandes partes del imperio romano, los ávaros volviendo a empujar sobre el Danubio de inmediato, y revirtiendo todas las ganancias de Mauricio y los Lombardos, pudieron fortalecer aún más su posición en Italia. Con todos estos increíbles desastres desbordándose repentinamente sobre el imperio romano desde todos los lados, está bastante claro que la provincia de España ya no podía mantenerse. Podemos suponer que muchos soldados romanos que estaban estacionados en España tuvieron que ser llamados para luchar contra los persas y los ávaros, ya que la existencia de todo el imperio estaba en juego. Los visigodos, por supuesto, se dieron cuenta de esto inmediatamente y pasaron a la ofensiva. El rey Sisebuto pasó a la ofensiva en los años 610 y capturó muchas ciudades, destruyendo completamente varias ciudades en el proceso. Eso debió haber sido tan brutal que incluso los francos se dieron cuenta, y eso ciertamente significa algo. El cronista Franco Friedegard escribió, Es interesante aquí la elección de palabras, imperio romano y no imperio bizantino. De hecho, los reinos germánicos todavía veían al imperio romano oriental como el verdadero imperio romano en aquellos tiempos. Incluso Cartago Nova fue conquistada por los visigodos en algún momento y tan severamente dañada que nunca reapareció en la España visigoda como una ciudad de importancia. Posiblemente fue completamente abandonada por un tiempo. En 621 los romanos aún mantenían algunas ciudades a lo largo de la costa, pero para 624 incluso ellas habían sido capturadas. Y así, después de unos 70 años casi una vida humana completa, terminó la era de la España romana oriental. Y por lo tanto, el imperio romano mantuvo partes de España durante unos muy respetables 730 años, con algunas interrupciones en medio. Esta fascinante provincia de España que esperamos vea más interés, y esperamos que a través de las excavaciones arqueológicas aún en curso, aún encontraremos algunos artefactos fascinantes de esta interesante, pero demasiado corta era de la España romana oriental. Y por favor, dale me gusta y suscríbete para que no te pierdas ningún video futuro sobre la fascinante era del último imperio romano. Y por favor, considera apoyar mi trabajo en Patreon o a través de la membresía de YouTube, porque la sostenibilidad a largo plazo de este canal realmente depende de tu apoyo. Este canal no funcionaría sin nuestros increíbles miembros de Patreon y YouTube, y quiero agradecer a cada uno de los que están apoyando este canal de cualquier manera. Y si quieres aprender más sobre cómo el imperio romano derrotó al reino vándalo, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender sobre cómo los romanos del este derrotaron a los ostrogodos, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Digo gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana, gratias Tibiago y Benevalete.